o que sea lorna. Entonces, entre cualquiera animal marino, yo prefiero ser cabial que cualquiera de estos otros tres. Cuando le digan cabial, le digan, ¿y tú qué cosa eres? O eres una lorna, o eres un chulo, o eres una... Casi no, casi yo. Y tenemos de esos en el Congreso y en la política muchísimos, ese es un punto. Y ahora quisiera pasar a un par de temas antes de terminar, que me parecen muy importantes que han mencionado.